Derrumbes por las fuertes lluvias en la troncal del Carare mantienen restringido en su totalidad el paso por la vía, dejando incomunicado a los municipios de Landazuri, Cimitarra y Puerto Araujo en el municipio de Santander. Según reporte de Invías, la emergencia se registra en el sector Puerto Araujo-Landazuri kilómetro 43 y 52, por lo que incitó a los usuarios a utilizar las vías alternas Bucaramanga, San Gil, Socorro, Oiva, Barbosa, Tunja y Bogotá. Según información suministrada, los trabajos con maquinaria amarilla para retirar las enormes rocas y el lodo del tramo vial podrán tardar aproximadamente tres días.